Bienvenidos al mundo de Unicrom, donde la excelencia en el repintado de automóviles combina innovación, adaptabilidad y soporte. Diseñado para ofrecer una combinación perfecta de colores, logrando coincidencias óptimas, lo que permite reproducir todos los acabados OEM. Una gama fácilmente adaptable a distintas condiciones y estilos técnicos, con una gran facilidad de aplicación y un alto poder de cubrición. Con unas herramientas de color digital avanzado que permite resultados precisos. Un sistema base disolvente que ofrece un rendimiento y una eficiencia superiores, con todo el soporte necesario para cualquier desafío del futuro. La opción premium para talleres de carrocería orientados a los negocios.